Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy estamos con Sensi. Vamos a ver aquí una... Bueno, es una tier list, pero bueno, es un poco así. Muy buenas, Sensi. Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar, pues, miniaturas, iba a decir unidades, pero realmente son miniaturas todas individuales, de 400 o más puntos. Hay alguna unidad a lo mejor que falta, por ejemplo, miniaturas de Forceworld, esas no están incluidas aquí. Y tampoco hemos metido, pues, Sonso o Behemoth, porque sería casi hacer una review del libro, y acaban de ser renovados hace poco, entonces me he preferido no meterlos. Y lo de Forceworld, porque también, aunque hay alguna cosa que se juega, hay otras muchas que no se juegan, tienen muchísimos puntos también, y era mejor, en vez de dejarlo sin calificar, pues ya directamente no meternos ahí. Y nada, ¿estás preparado aquí para revisar, hacer esta revisión de miniaturas grandes? Vamos a ver, vamos a ver, hay de todo, hay mucha variedad. Sí, sí, 30 y tantas miniaturas. A ver, empezamos por Morazzi. ¿Hay alguna duda de dónde va Morazzi? Yo creo que es malísima. Yo creo que Morazzi y la pobre súper nerfeada. A ver, habrá alguno que dirán, pero Morazzi son 340 puntos, porque son dos unidades, 340 cada una. Bueno, es un pack. Entendemos, bueno, Morazzi claramente va a buenos, miniatura muy muy buena, lo de que solo se pueden hacer tres heridas por turno, contra muchos ejércitos es una regla extremadamente buena, y nada, ya conocéis todas las habilidades que tiene y todo, es muy muy potente. Sí, yo creo que de Morazzi no... O sea, nadie tiene duda. Tiene una habilidad que ya vale los puntos que vale y podrían ponerle más que no habría ningún problema. Sobre todo para gente que no la usa. Vale, pues vamos al siguiente, si quieres. Gotrek. Gotrek creo que tuvo tiempos mejores. Es decir, no me parece una mala miniatura, para mí no es mala. El movimiento 4, pues es un problema bastante grande. Y sobre todo ahora que cuando te restan un movimiento, cuando te dividen el movimiento, sí coros también te lo dividen, aunque no era como antes, que también corría 6, aunque te redujera el movimiento. Y bueno, la última subida de puntos, la verdad es que le dolió bastante, más el cambio de este último Genes, que tampoco hay tanto monstruo como antes, que antes le venía muy bien. No sé, para mí, yo lo pondría en regular. No me parece malo, pero ahora mismo tampoco me parece bueno. Hombre, a ver, la cosa es que es más bueno que la media de héroes. Sigue siendo un héroe que contra ciertos enfrentamientos o contra ciertas unidades, pues decanta mucho la partida a su favor, ¿no? Sin duda. Entonces, a ver, se puede poner regular porque justamente lo contrario, ¿no? Hay rivales contra los que pierden muchísima potencia o que tienen mucha capacidad de bajarlo, pero si tuviéramos esa casilla, yo lo pondría en el medio, ¿no? Sí, regular y bueno. Regular y bueno, sí. Realmente, a ver, no se está jugando mucho. En segundo, perdón, al principio de tercera se jugó bastante. Había muchas listas que lo llevaban, listas obviamente de orden. Pero últimamente, se vio alguna, por ejemplo, en un torne. Es uno de los tornos que tuve por equipos. Sí, que Morazzi y Gotrek apareció en vez de recordar, pero no sé. Sí, Antonio, Antonio de Swing and War llevó a Morazzi y Gotrek en Galicia. Antonio o no, Lluís, Lluís creo que fue. Pero vamos, en el Quimera llevaron a Morazzi y Gotrek, sí. Pero, le digo, a Gotrek no se ve mucho. De vez en cuando se ve alguno ahí. Pero por eso, a ver, para ponerlo un bueno, creo que también debería cumplir un poco también de ser más habitual en ese sentido. Que lo que decimos, que no es que sea una miniatura mala, porque el guardesclaw que tiene es potentísimo. Y bueno, ya más ahora que hay menos objetivos en mes habitualmente. Aunque tenemos ahora 8, un mapa de 8, en otros muchos hay 3 objetivos, que eso también te ayuda. Pero no sé, para mí, bueno, yo personalmente lo pondría en regular, aunque fuera que son los primeros, pero para aquí. A mitad y mitad, vamos a decir. Anda por aquí. Regular alto. Vale, L-Idolón. Aquí tengo también, no sé, algo. L-Leviadón. Es que me he quedado loco. Digo, L-Idolón. Ah, L-Leviadón. Joder, en serio, sí. L-Leviadón es una miniatura que, no sé, de cuando le subieron los puntos, le mejoraron perfiles. Pero luego también lo llegué a ver en mesa y... A ver, ahora mismo, ahora mismo, yo creo que la calificaría de malo. La cosa es que el Warscroll es buenísimo. Pero es un bicho que no tiene ninguna salvación contra mortales. Y se degrada bastante y son 500 puntos. Bueno, la degradación aún tarda, ¿eh? No es fácil degradarlo. Pero, o sea, sobre todo creo que es el aura que da, o sea, los beneficios que da. Creo recordar que se degradaban bastante, pero igual me estoy, como estoy de memoria, igual lo estoy pensando mal. Pero, sobre todo es que son 500 puntos en un ejército que ahora mismo, salvo que lleves mucha morralla, que es la única forma de meter al Leviadón, que es ir a base de Namartis, no te cabe. Enseguida que quieres hacer un par de combos, que los necesitas mucho en ese ejército, no te entra. Y bueno, se ha visto alguna lista con él, pero tiene la cosa esa. De que si el enemigo tiene mucha saturación de mortales y demás, te lo baja enseguida. Te estaba viendo el Warscroll mientras ibas comentando. Se degrada a partir de la herida número 9, que cuando empieza a bajar, y tiene 16. Creo que lo que decías tú, que el gran problema que tiene son esos 500 puntos. Pero bueno, a mí malo realmente tampoco me parece. Se mete en algunas listas, como decías, de Namartis, sí que se meten para dar esa salvación adicional. Y también con las reglas de disparo, pues bueno, puedes también proteger un poco. Y usándolo con un poco de cabeza, puedes aprovechar esa... Sobre todo si llevas a un Akelian King, por ejemplo, con lo de pegar al principio y todo esto. Puedes dar sorpresa. Bueno, pegada tiene. Tiene pocos ataques, es el problema. Por ejemplo, si lo ponemos al lado de Gotrek, Gotrek le da una paliza. Bueno, pero claro, Gotrek le da una paliza a todos los que hay aquí. Creo que no hay nadie que le pueda ganar a todos los que están aquí en la lista. Lo pondrían regular, aunque fuera regular hacia abajo. Pero no lo sé, malo... Para mí malo es una miniatura que no vas a meter en una lista competitiva. Y este, aunque se ven en pocas... Sí, en alguna se puede ver. Vamos a comprar regular bajo. Sí, bueno, aquí vamos a tener en cuenta que no van a estar ordenados. Pues realmente esto es imposible ordenarlo, porque vas a decir que este es mejor que este otro, este otro es peor que este... Siempre va a ver ahí sus contes. Ironclar. ¿Qué te parece el Ironclar? Yo te dejo aquí, te dejo aquí a ti, porque yo no lo he sufrido tanto, más que nada porque depende mucho. O sea, no es mala, para nada. Pero depende mucho de las tiradas de quien lo juegue. A mí me parece bueno, en el sentido de que es el mejor barco que tiene Caradron, con diferencia. Por ejemplo, en la fragata, si metes 10 miniaturas ya no puedes meter héroe. Bueno, puedes meterlo, pero ya no puedes volar alto. Y el Ironclar te permite meter 10 miniaturas, 10 zanderers o 10 arcanautas, y puedes seguir metiendo héroes, porque tienes capacidad de 15. Entonces para mí, aunque es igual, un gotrek o otra cosa le puede matar, todas esas cosas. Pero me parece una miniatura que es indispensable en casi todas las listas. No hay lista Caradron que no lleve un Ironclad, incluso se está viendo bastante el doble Ironclad. Y es por los buffs que puedes meter, es decir, claro que necesito otras cosas. Un sol púrpura, por ejemplo, que viene muy bien. El almirante para quitar la salvaguarda de los enemigos. Pero creo que es lo mejor que tiene. Las endimejoras son muy buenas. Y sobre todo la sinergia con las habilidades, el movimiento y todo eso que da el ejército. Sí, sí, sí. Por eso, me parece de lo mejor. Pues, siguiente. Teclis. Empiezan las decisiones difíciles. Bueno, como me digas que Teclis no es bueno, te tiro un zapatazo a la cabeza. A mí, la verdad es que hay mucha gente que con la subida de puntos dijo, ah, no te va a caber nada y tal. Yo he probado y me he enfrentado a listas de Teclis con martilleros, animétrica y demás. Y este tío es la versatilidad en persona, o sea, los hechizos automáticos, el conocer todos los hechizos, sus propios dos hechizos, que uno de ellos es fundamental, que es la protección de Teclis, que le da ward a un ejército que tiene bastante resistencia. Existencia animétrica mucho más ahora mismo. Luego el hecho de la protección contra la magia, ¿no? Es el 4+, El hecho de que puedas saber cosas como el teleport, el eclipse total, dispersar hechizos ilimitados, dispersar uno automáticamente, dispelear uno, es que es demasiado versátil. Es verdad que es caro y que es un personaje que si lo pillas sin debuffos lo puedes bajar con facilidad. Es su punto débil, pero me parece que es siempre muy útil y que, vamos, es más que competitivo. Es muy bueno. Hace muchísimas cosas y las hace bien. Como todo, puede tener esos problemas, como decías, de que te pillen sin estar bien protegido, sin estar apantallado o sin estar bufado y que te puedan bajar. Pero, por lo general, tiene, está muy bien, entre Ateroro, la protección, el aura de Celenar, los 4 hechizos que te lanzan normalmente. Bueno, la bomba de mortales, saberse todos los hechizos, la protección de Teclis, esa salvaguarda 5 en área 18, hace muchísimas cosas. Y de hecho, ahora que le bajaron un poco los puntos en este libro, pues bueno, quizás cae un poco más. Aunque hay otras alternativas y hay otros cambios también más grandes. A ver, ahora tienes la cosa de que se puede jugar sin Teclis. Correcto. Y poder jugar sin Teclis también te alivia muchos puntos en la lista, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo muy, muy bueno. Y Aether Quarzo, que si no nos vienen a matar tanto los elfos como los enanos. Dije a Teororo, ¿no? Si estaba viendo, tengo el Iron Clad aquí en pantalla, madre mía, vaya día llevo. Es el Aether Quarzo. Bueno, pues nada, eso no tenemos duda. Para arriba. Bueno, Avalenor. O Avalenor. A ver, yo veo que se está viendo ahora. Y porque... Se está viendo muchísimo. Además, se está viendo actualmente casi más que Teclis. Sí, como el Zaryon también. Como el Zaryon, cuanto más que también se está viendo. A ver... Pura pegada. Sigues sufriendo las mortales, pero es verdad que eso se suele paliar o con Teclis, que más que Avalenor suele llevar la vaca genérica, pero bueno. O con la protección de Heech, ¿no? Que al final tiene muchos bonos para poder lanzarla y demás y asegurarte de que él entre en el aura. Aún así, es un punto débil, pero eso sí. Pega como un camión, aguanta como dos. El menos uno queda. El menos uno al hit queda en aura. Los ataques extra que puede dar a los Stonewall. O sea, para mí se ha convertido en una buena miniatura. Vale, vamos a ponerlo aquí entre buenos. Yo creo que sí que... Los pequeños retoques que recibieron, creo que están hechos un poco también para que lo quieras meter en el ejército. Tengas ahí ese martillo, ¿no? Más puedes hacer que mueva más, pues mueva 12 pulgadas. O sea, puedes hacer cosas. Tienes que centrarte obviamente un poco, pero eso. Que entre el menos uno impactar, el lighter cuarzo, el... Si lo haces un poco bien también, meterle el salvaguarda de cincos en área. O sea, a otra unidad que solo de él me refiero. Entonces puedes hacer realmente que sea bastante potente y difícil de bajar. Al menos que tengas que gastar muchos recursos ahí. Si quieres, vamos a... No sé si queréis comentar alguna cosa más. Vamos con el... Lord Kroc. Señor del saber. Sí. Yo creo... O sea, como todos los grandes cambios en Warscrolls importantes, sufrió mucho, ¿no? Al llegar a... Al llegar el nuevo, pero yo creo que sigue siendo una bestia parda. Se sigue usando mucho en listas competitivas. Junto a una... Saurus Ward, el tío es prácticamente inmortal. Hay que saturarle muchísimo para... Para matarlo. ¿Y si te acercas a tu hijo? O sea, empieza a tirarte paellazos a punta a pala. Sí, lo de que puedo hacer eso al dos más... O sea, un de tres mortales a tres unidades al dos más. Es durísimo. Porque te lanza tres veces el hechizo y te puedes comer en tres unidades tres de tres mortales. Que no es difícil que salga. Y eso solo él. Porque luego todo lo que te hacen los demás. La regla de todos modos que le pusieron, esa de que se pueda explotar como el encarnado, la verdad es que no me gusta nada. Esa aleatoriedad, que tengas mala suerte un día y que te hagan tres o cuatro heridas y palmes. Y en otros que también te hacen quince heridas y te salvas. De hecho, no me gusta la regla, pero bueno. Actualmente es... Lo que hace es encarecerlo. Porque te obliga a ponerle sí o sí la Saurus War. Bueno, pero siempre lo llevaba. Es decir, cuando tenía el War School antiguo, también llevaba la Saurus War. Sí, pero claro... Era más barato. Exactamente. Sí, esa es la cosa. A ver, era normal también que lo encarecieran. Porque antes era muy barato para todo lo que hacía. Todos los jugadores... No conozco a ningún jugador... Bueno, vamos a decirlo de otra forma. Los jugadores Seraphon que conozco sabían que estaba infracosteado. Vale. Pues bueno, no hay dudas. Ese es para croak, para bueno. Este es el... Es que no, no lo voy a decir bien. El Rackensword Templar, ¿no? Ese mismo, sí. Estaba buscando la chuleta. Drake's War Templar este. Es que... O sea, es un Star Drake... Sí, un poco peor. Al que no le puedes poner cosas que hacen bueno al Star Drake. Que son normalmente artefactos, rasgos de mando... Y el de montura. Y rasgos de montura. Entonces... Para mí va a malos por eso mismo. Porque es peor que el Star Drake. El Star Drake ya es tirando a Regulinchi. Porque por lo mismo vale 500 puntacos. De hecho, si quieres, podemos hablar ya del Star Drake. O sea, este... Creo que lo pusimos bien, ¿no? Dentro de malos. Sí, sí, sí. Porque realmente... A ver, que no es una miniatura que vayas a poner en mesa y no te haga nada, ¿no? Hace cosas y te puede partir la cara, más el disparo y todo eso. Tiene su aquel. Son 455 puntos, me parece. Pero... A ver, es que son muchos puntos para lo que hace, para mí. Y el Star Drake... Pues a ver, el Star Drake tienes que jugar con varias cosas. Jugando la partida de esta aérea, se comió una mosca de nurgle y reventó a las otras dos. O sea, le cargamos con tres moscas y nos lo mató a las tres. Pero no es lo normal. Tres moscas de las... Demonio. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que no haga tanto daño. El ataque ese a 30 pulgadas que le metieron, que antes se hacía por toda la mesa, pero lo hacía distinto. Está bastante bien. Con ese menos 3 daño 2. Puedes ir salpicando algo de daño. Y lo que dices tú, el rasgo de montura, lo de retirarse... No sé si se lo puede poner. Creo que si tiene uno para retirarse y cargar. O sea, se puede hacer bastante interesante. No, pero cuando... Es muy caro. O sea, este tío lo llevas con el menos uno a herir, con... Para el aguante. Sí, lo llevas para tanquear. ¿Cuál es el problema? Que tienes que jugar en torno a él. Porque, por ejemplo, no salva mortales. Entonces ya... Ya tienes que tenerlo en objetivos para tener un guard de 6. Y aún así un guard de 6 tampoco es gran cosa. Son 18 heridas con un guard de 6. Lo mismo, ¿no? Si te hacen muchas mortales, por ejemplo, mismamente con la enfermedad de nargel. Pues te lo puedes... Te lo puedes bajar en un par de turnos. Con un poquito de heridas que lo haga y tal. Porque además no hay demasiada curación, ¿no? En Storkast. Algo hay, pero tampoco... La heroica. Si lo tienes en combate, no... Claro. Si tienes en combate, nada. Se puede caer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que jugar muy en torno a la miniatura. Tienes que potenciarlo mucho y basar tu estrategia en cómo vas a usar el Star Day. Porque si no es un cuarto de lista que te lo marean un poquito y ya está, ¿sabes? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando con Nighthound... No sé si lo tuve dos turnos pegándose con 10 Revenant, ¿sabes? Bueno, claro. Ahí estamos en lo de siempre, ¿no? Se basa mucho en el rend. Y, claro. Ahí te lo anulas todo. Bueno, no sé. Yo el Star Day que lo pondría entre regular y malo. Sí, sí, sí. Sobre todo porque es muy caro. Si bajase... A lo mejor... 450, 430... Ya... Yo en 430 yo creo que ya se haría incluso tirando a bueno. De hecho, mira, tenemos aquí a dos que están en un caso parecido, solo que un poco más caros. Vamos aquí a el primero, Karazai. Bueno, yo Karazai lo pondré directamente en malo. Sé que va a haber gente que no le guste porque el tema del combate que sigue pareciendo bueno. Yo también creo que realmente no... Realmente está en mal. Realmente, es decir, el mago es mucho mejor. Sí, sí, sí. Lo de con el combate, es como todo, ¿no? Tienes que ir ahí al combate para ganar los bonos. Tampoco lo veo. Es lo mismo. O sea, son muchos puntos. Sí, pega mucho, pero también es muy circunstancial. Como siempre, algo muy corto, que su ventaja es pegar, pues tiene que pegar algo que merezca la pena, ¿no? Y al final, pues, es que no tiene nada más el tipo. Son muchos puntos. Y no es fácil sacar el rendimiento todo el tiempo necesario como para cumplir. Es que el problema de estas unidades tan caras que la principal virtud es pegar, ¿vale? Porque la de la Stardic todavía puedes decir que puede ser aguantar, te puede tanquear cosas y demás, si el enemigo no lleva a mortales, como hemos dicho. Pero cuando es pegar y vale tantos puntos, tienes que balancear si realmente va a matar esos puntos en algún momento. Y, por ejemplo, Karazai, la mayoría de las veces no lo hará. Es lo que le va a pasar. De acuerdo. Y, bueno, tenemos ahí a su hermano. Bueno, no sé si son hermanos realmente, pero... Krondis. Creo que sí, ¿no? Creo que son hermanos en el lore, ¿no? Ahora me hace dudar, pero creo que sí. Mufasa y Scar. Lo pondría en regular. O sea, me parece que la miniatura... Sí, sí, yo también. No, todavía a pesar de la rebaja de 50 puntos, creo que no llega a estar en buenos, es decir, no llega a estar al nivel de lo que tenemos aquí arriba, porque se comen muchos puntos y limita mucho, pero sí creo que ha mejor. Es decir, esa bajada de 50 puntos creo que le ha venido bastante bien. Al final es que es, no sé, un 10%, bueno, un poco menos un 10%. Pero es una bajada interesante y creo que eso le va a dar más alas. Recordad que aquí no los ponemos por orden, ¿eh? Todo está simplemente por categoría. Digo, por si alguien ve que está por detrás del Star Drake, realmente no es que esté detrás. Está en la misma categoría. A Kroni le pasa lo mismo que al Star Drake. Tienes que jugar en torno a él. Sí, tienes que aprovechar la magia, pero también tienes que aprovechar la pegada. Sí, y tienes que usar... O sea, para jugar a magia en Stormcast tienes que utilizar muchos recursos. Sí, ahí tiene el buffo, pero Stormcast tampoco tiene unos hechizos que sean ahí... A ver, tiene alguno que está interesante, pero tampoco son ahí súper potentes o súper devastadores. Y bueno, creo que realmente no termina de renta. Son muchos puntos ahí. Bueno, pues seguimos. Al Ariel. Al Ariel la ponemos en reina y ya está. Su propia categoría. A ver, es complicado. La reina de los muslames. Es complicado porque Al Ariel fue una de las miniaturas que logró... De los primeros 5-0 que hizo Sylvanez con el libro nuevo, se lograron con Al Ariel. En vez de las típicas listas de Kurnos, se hizo con Al Ariel. Y no solo eso, sino que también ha cosechado bastantes 4-1 y algunos 5-0. Correcto, correcto. Entonces, para mí es buena. A pesar de las críticas que tiene, porque se come muchísima lista, 840 puntos... Tiene lo de poder revivir. Cuando te revive, es una auténtica animalada. Porque la curación que tiene de los 2-6... O sea, si te sale la resurrección... Más bueno, si consigues invocar... Que bueno, hay que bajársela en turno 1. Te la puedes bajar con algunos ejércitos. Tampoco es fácil. Pero... Pero claro, tiene una curación muy buena. Si intentas hacerle focus para bajársela, se va a dar defensa total. Y tienes que hacerle un montón de daño. Y no todo el mundo tiene daño suficiente a distancia como para bajársela. Y creo que eso que está... Para mí está bastante bien. A pesar de que no se ve demasiado. Las listas tienden a jugar otras cosas. Pero creo que sí que está bastante bien. A ver, Alariel tiene el problema de que hay que... No solo hay que jugar alrededor de ella. Obviamente aquí, claro, porque estamos hablando de casi mil puntos. Sino que además no la puedes tirar de frente. O sea... Tienes que... O sea, ya Silvanet tienes que usarlo con mucha cabeza. Yo creo que Alariel más aún, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo en el buenos. Porque para mí está muy sobrecosteada. No porque no valga lo que está de puntuada. Sino porque tiene demasiadas habilidades. Muchas veces te va a costar usarlas todas. Aprovecharlas todas. Y claro, eso hace que valga unos puntos exageradísimos. Claro, si la gente... Hay que pensar que esta miniatura realmente no son 840. Si invocas, por ejemplo, 3 Kurnoth, quítale 250 puntos. Pero te pasa un poco como otras miniaturas, como puede ser Raducar, que cuesta 315 puntos. Pero es que a Raducar, si le quitas 135 puntos, que cuestan los lobos, se jugarían todas las listas. ¿Quién no querría meter a un Raducar por 180 puntos? Pero claro, cuando vas a 315 puntos, pues ya te cuesta un poco más. Y a Alariel le pasa igual. Aunque tiene invocación... Claro, si le quitas 250 puntos a la miniatura, lo dejas en... Que serían... 600... 600... Perdón, 590 puntos. Bueno, 590 puntos lo jugaría a muchísima más gente. Sería mucho más fácil de meter. Pero claro, aquí tienes que jugar con esto. Con la invocación que vas a sacar, con esos 3 Kurnoth, por ejemplo. Kurnoth o las Libeluas o todo lo que sea. Pero claro, no es lo mismo. Sí, sí. De ahí sí que podría... Como dices, ¿no? Entre bueno y regular estaría. Ahí a paso. Es que si empezamos a hacer... Bueno, se puede añadir otra categoría. Pero si empezamos a hacer eso... Es lo típico. Se nos llena. Dice, uy, pues es que esto es un poquito mejor que este otro. Y al final terminamos haciendo 20 categorías. Vale, pues nada. Seguimos entonces. Entonces, es Kairos. Sí. Tiene las dos cabezas. Kairos, bueno. Sí. Pero aquí no hay mucha duda. Y el pollo lo puedes poner al lado. O sea... Sí. El pollo es un poco peor. Y a veces se utiliza para invocar. O sea, lo que... Bueno, tiene la suficiencia para invocar pollos. Y puede ir de aliado. Tiene muchas cosas buenas. A ver, a mi parecer, solo metería el pollo. O sea, el pollo es muy bueno, ¿vale? Pero entre el pollo y Kairos hay un LS spell. Es decir, si hay un LS spell que quieras meter y no te cabe bien, tal, pues cambias a Kairos por el pollo simplemente para cuadrar puntos. Pero es que por 35... Es que Kairos tendría que valer por lo menos 450 puntos. Es muy bueno. Ya ese hechizo adicional que tiene... Es buenísimo. Es un ejército que te viene muy bien lanzar hechizos. Lo que quieres para invocación es muy bueno. Y la cosa no es que el pollo sea malo. Por eso no podemos ponerlo en regular. Pero es que es mucho más malo que Kairos. Que estamos hablando por 35 puntos más. De la habilidad de darte un dado del destino por turno. Y de... Y de... Lo diré. De un hechizo más. Un hechizo más. Es que es un montón. Y hay también una cosa. Que, bueno, es un nerfeo que recibió. Es un nerfeo indirecto lo del pollo. De que antes en otro ejército podía llevarse los hechizos de su libro. Porque lo ponía igual scroll. Pero en las FAQ ya dijeron que no. Que si lo metes en otro lado, el pollo no sabe los hechizos de su lore. No te pones un nerfeo indirecto que recibió. El pollo podía ir aliado. 400 puntos. Pero Kairos ya no. Así que bueno. Pero bueno, sigue siendo muy buena miniatura dentro de Zencho, obviamente. Bueno, pues nada. Dejamos ahí. Gran inmundicia. Venga. Aunque me duele en el corazón. Yo voy a decir que es regular. Uy, regular. Yo diría que sí. Me duele. O sea, para mí es casi... O sea, yo la meto siempre que puedo. Pero es que le hacen mucha sombra. Todo lo que hay en el libro. O sea, los señores de gusano le hacen muchísima sombra. Ya. Claro. A ver. Es que realmente la patata la utilizas cuando vas a llevar una lista, sobre todo, de demonios. Porque las listas de demonios no se están viendo tanto. O sea, a mí me parece buena. Ojo, eh. Me parece buena. También la pondría en buena porque creo que es un poco pasajero lo que le está pasando. O sea, antes de este Genials las patatas se veían. Porque también se veían listas de demonios. Ahora no se ven listas de demonios. No ven la patata. Y creo que va por ahí un poco los tiros de por qué no se usa tanto. A ver, sigue. Los otros son muy buenos, obviamente. De hecho, ya hablaremos de estos dos siguientes. No sé. La ponemos en regular, entonces. No sé. Te dejo elegir a ti. Mira, que a mí no me gusta demasiado. Porque la última vez que la jugué, fui a pegar con ella. De hecho, llevaba la campana y el flagelo. Que va todo 3-3. Me diera, creo que un más uno impactar o algo así. Y no conseguí... Se te cayó todo. A mí me pasa todo el rato con ella. Conseguí herir con un Urgling que salvó. Y ya está. Y ni siquiera... No sé si saqué una enfermedad o así. Es que no me salió nada. Y dije, joder, macho. Es que también quema la pata. Es que, a ver, no tiene muchos ataques, ¿vale? No tiene rent apenas, ¿vale? Porque va siempre a rent 1. No se usa mucho la espada. Yo normalmente se la pongo. Si no voy en la de esto de invocación. Pero, o sea... Aún así, son pocos ataques. Y encima impactan a 4 los de la espada. Lo único bueno que tiene es que tiene 18 heridas con guard de 5. A ver, sí. Lo que decíamos, que en la lista de demonios lo puedes rentar. Porque vas a tener también el hechizo. Es decir, en vez de pagar a un héroe pequeño, al Pogsvinger. Porque tampoco hay... O sea, demonios que sean mago no hay muchos. Entonces, en vez de tener al Pogsvinger para darle... O Pogsvinger. Para darle la herida adicional a los portadores. Ya se lo das con ella. Entonces, es bastante multifunción. Vas con infestación de Nurglings. El menos 1 hay ser impactado. Llevas el báculo o la vara esta. Para dar más 1 a las enfermedades. Es decir, eso para mí... Yo ya lo incluyo dentro de la miniatura. Porque es lo que llevan todas las patatas. Casi todas. Bueno, para mí es buena. Podríamos a lo mejor decir, también como la ariera ahí. Que está entre bueno y regular. Y depende un poco también, pues, la época. Si lo hubiéramos hecho hace 6 meses o 8 meses. Estaría arriba. Bueno, podemos decir que está ahí entre uno y otro. Bueno, tú piensas que es buena. Yo pienso que es regular. Sí. Por eso. Dicemos que está aquí. En mitad y mitad. Vamos a ser positivos. Así como a la ariera lo pusimos arriba y también estaba en mitad y mitad. Bueno, ponemos ahí. Rottigus. Malo. Malísimo. Justamente lo que salva un poquito a la patata. Es poder equiparla. Entonces. Pasa lo mismo que con el Rack of Sword. Que lo que da un poquito de ventaja al otro. Esto lo pierde totalmente. Y no merece la pena. Las habilidades que tiene. Y eso que Rottigus. Quiero recordar que vale un pelín menos que la patata. No, no, no. Cuestan exactamente lo mismo. Ah, vale. Sí. Algo de eso me sonaba. Que estaban. O sea, que no costaba más como pasa con Kairos. No, tiene. Creo que es una o dos heridas más. Pero el problema es que tiene mucho menos daño. Y aparte. Y bueno. Y lo que tiene bueno es el hechizo. Rottigus. Lo bueno es el hechizo. Y creo que la. No sé si la embestida hace una mortal más. Creo que. No estoy seguro. Pero. Es que Rottigus es eso. La falta de pegada que tiene. Y el no poder equipar. La patata. Tiene más aguante por la infestación de Nurglings. Y tiene. Y eso. Tiene más daño. Te puede dar la invocación. Es que es mejor. Es mejor. Sin duda. Pero bueno. Para ahí. Glotkin. A ver. Glotkin. No sé dónde lo vas a meter tú. Para mí. Es malo. Y por qué. Porque mueve muy poco. O sea. Mueve. Son 4 o 5 pulgadas. Y son 700 puntos. Y a mí es lo que me rompe. Que sí. Que luego. Daño tiene. O sea. La embestida monstruosa. Hace daño. Y cuando pega. Hace daño. Tiene pocos ataques a lo mejor. Pero. Son bastante potentes. Pero es que claro. Estás pagando. Que es un mago de nivel 2. Que no te interesa tanto. Que seas el mago de nivel 2. Dices. Bueno. Va a tirar. No sé. Un escudo místico. Y las magias. Así que tienes magias buenas. Puedes llevar la anti-horda. Por ejemplo. Como vas a estar pegando. Un combate con el vapor. Por lo mejor. Te puede servir. O tienes algunas otras. También interesantes. Pero no sé. No me termina. De convencer. Que valga esos 700 puntos. Y que vayan moviendo. Eso. 4 o 5 pulgadas. Por turno. Creo que lo limita muchísimo. Una miniatura. Que cuesta demasiados puntos. Que lo puedes sacar con goodroth. Vale. Sí. Pero. Ya estás pagando entonces. 870 puntos. Me parece una pena. Que no hayan bajado los puntos. Para que fuera más. Aseguible de jugar. No. 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 No solo el hecho de poner a goodroth. Sino realmente. Para que rentes. Este tipo. Tienes que usar su habilidad. Entonces. Ya depende de tener. Otras miniaturas. A su alrededor. Que merezcan la pena. Claro. Para hacer las cargas. La contracarga. A ver. Yo creo que es malo. Porque es muy circunstancial. ¿No? Y. Y. Porque. Y. Habrá gente que nos dirá. No. Pues a mí me cargó. Me cargó. El gloking. Con. Otros moscas. Y me destrozó. Y no sé qué. Y tal. Ya. Bueno. Eso te puede pasar con. Con cualquiera. Pues nada. Estamos de acuerdo. Si le bajaran los puntos. Lo podríamos bajar ahí. Nada. O sea. Lo podríamos subir. Perdón. A regular. O incluso. A lo mejor. A bueno. En algunos casos. Pero. La movilidad. Así como la patata. O sea. Podemos decir que la patata. Tiene una movilidad parecida. Pero aparte de eso. Que también te da. Otras cosas. Y está pensado para los demonios. La cosa que son. 200 puntos menos. Y 200 puntos menos. Es mucha diferencia. Mucha diferencia. Vale. Pues. Nada. Seguimos. Vamos con. Skaven. Skaven. Y Skaven. El primero es. Lord Screech. Birmingham. Te comentaba. Antes de empezar. Que es una miniatura. Que no. No la he visto. Así. Por ahí. Entonces. Para mí. O sea. No sabría decir. No sé si. Tú has jugado contra ella. O la has probado. O así. Nada. Nada. Bueno. Se va entonces a. Sin calificar. Y empezamos a. Que suena haberla visto. En alguna lista. Ahí. En plan. Tal. Pero no. Pero. De algo así. En puntual. Sí. Pues. Vamos con los. Creo que son las estrellas. ¿No? De libros. Los héroes. Zankwal. Hombre. Zankwal. Buenísimo. Claro que no. No hay duda. Es que. Los. Los. Las comparaciones. Son odiosas. ¿No? Pero es que este pavo. ¿Vale? Este señor. Por ejemplo. ¿No? Es. Es difícil. Comparar las cosas. Porque al final. Todo está metido. En su propio libro. El balance es interno. ¿No? Pero es que estamos hablando. Que este señor. Por 415 puntos. ¿Vale? Lo digo porque comparáis. Con. Con otras miniaturas. Que hemos hablado. De 400. De 500 puntos. ¿No? Pero. Súmale 40 o 50. 50. ¿No? Del 8. No. Pero. Es que. Vamos a decir. A palo seco. O sea. O sea. Tú escucha el warscroll. Sin pensar en los combos. ¿Vale? Estamos hablando. De 14 heridas. Que salvan a 4. Con guarde 5. ¿Vale? Estamos hablando. De. De. Del perfil. Por ejemplo. De. ¿Cómo se llama? Cero. Los proyectos estos. No. No. Hablo de. Del perfil de. ¿Cómo se llama? De blow up. ¿No? Ah. De 4. De 14 heridas. Es más. Lo que creo que tiene 13. ¿No? Guarde 5. ¿Vale? O sea. No está mal. ¿No? O sea. Bastante aguante. Luego tiene. Eh. Los lanzallamas. ¿No? O sea. Un tío que es capaz. De aniquilar. Unidades. Incluso con guard. ¿No? Que sean grandes. Pero. Aniquilarlas completamente. Y aunque no sean tampoco demasiado grandes. O sea. Una unidad de Stompcast. A 5. Bueno. A 5 vindictors. Le lanzas con los 4 proyectos. Que es lo que más se suele ver. Que va equipado con los 4. Pues son 20 dados que te lanzan. 4 más mortales. En la media los matas. Si. Si tienes salvaguard y eso se salva. Pero. Que hace daño. Incluso con tornillas pequeñas. Y luego. El tipo. Pues. Muere 10. Eh. Puede dar. Eh. Dos. Eh. La misma coma. ¿No? Eh. A dos. A dos unidades. O sea. En la misma fase. Y la magia. El más 3. El más 3. Exacto. Tiene un más 3. Para disipar. Para. Dispelear. Para castear. Puede. Castear. Y dispersar dos hechizos. Por fase. Eh. Se cura al final del combate. Sí. Que eso. Es la leche. Porque. Estás fuera de combate. Y te estás curando. Entonces. O lo matas de una. O estás. Seguido. Pegándote con él. Si no. Termina. Curándose. Exacto. Y. Y luego. Por ejemplo. Eh. Que si le llegas cuerpo a cuerpo. Pensando que cuerpo a cuerpo. No te va a hacer nada. Coge y te mete. Seis ataques de daño 2. Así por la cara. Eso es. Que es como. Hostia. Bueno. A ver. En combate. Sí. Cuando lleva los lanzallamas. No suele ser. O sea. No es lo que más pega. Pero sí. Que luego termina sacando daño. Con el de arriba. Claro. Porque encima. Te hacen un less hell. Y también te dice. Hola. Sí. Qué pega. Es muy buena miniatura. Además. Pero con la Uchon. La movilidad que consigue. Es una miniatura que te dice. Bueno. Mueve 10. Va un poco limitado. ¿No? A la hora de llegar. Tardas. Por el alcance de 8 de los lanzallamas. Tardas un poco en llegar. Pero. Claro. Ahora. Hoy en día. El hechizo permanente. Debe ser la única miniatura que utiliza. A la Uchon. Porque es a esa mesa permanente. Y claro. Le da una movilidad. Claro. Se pone. Prácticamente se pone a 9 del rival. Casi siempre. Más luego el movimiento. Porque puede mover. Entonces. Se te pega. Pues sí. Puedes hacer un redeploy. Pero. Ya está. Es decir. El resto. Te lo va a pillar. Y además. Se va a quedar a 3. Como no saques un buen redeploy. Te va a llegar con los lanzallamas. Y sabes que te va a aniquilar. Entonces. Es muy buena miniatura. Sí. O sea. Es que lo del Louchon. A mí me sorprende. Porque. Es un combo. Que hicieron. El combo. De cuando se teleportaban las Stalkers. No sé si te acuerdas. Sí. Sí. En segunda. Que movían a las Stalkers. Con el Louchon. Y luego. Te inflaban a flechazos. Pues. Lo caparon. ¿No? Con el nuevo. Y ahora tienes. A este señor surfeando. No tiene sentido. De hecho. Saben que. Saben que se usa. Y que lo usa. Siempre que. Con él. Pero ahí lo dejan. O sea. Ya lo consideran parte de la. De la miniatura. Skaven. Es uno de los ejércitos más móviles. A día de hoy. Teleport y todo esto. De hecho. Sí. El siguiente que tenemos. Es el de Saber. Que también. Tiene un teleport. O sea. Tiene un teleport a seis. A seis del rival. En vez de a nueve. Y luego. Se puede equipar con cosas muy interesantes. Como. Más dos ataques. Si. Si combates. Contra una unidad. Que no haya combatido todavía. Y aparte. Puedes tenerlo. De una vez por batalla. Empezar tú. Entonces. Si el rival te carga. Y te carga con algo muy fuerte. Y te va a pegar. Lo gastas. Empiezas tú. Y te retiras. Porque se puede retirar. Y se retira su movimiento. Entonces. Es un salvavidas. Puedes hacer. De hecho. Pega muy bien. Y el hechizo es el teleport. Es muy bueno. Es que. Para mí el de Saber. También lo pondría dentro de buenos. Porque también son tres heridas. Y salvaguarda de cinco. Aunque vaya cuatro más. Es una miniatura que también tiene su aguante. No es tan fácil tumbarlo. Y aparte. Bueno. Tienes los bufos. Depende de cómo lo quieras hacer. Pues a lo mejor. Zankuol le da un escudo místico. Lo teleportas. Y lo tienes ahí. Pues salvando al tres. Te puedes dar la defensa total. Es monstruo. Hace embestida. Para mí el de Saber es muy bueno también. Además que se puede dar a sí mismo. Más uno impactar. Y más uno alir. Bueno. Efectivamente. Sí. Que es mejor quedarse el más uno impactar. Que lo puede gastar otro. Entonces. En bueno. ¿No? Sí. Sí. Además. Es que. Tiene la cosa curiosa. De que. Pese a que es el más caro de los tres. Sigue siendo el más usado. Sí. Bueno. Creo que es un poco más caro. El que pusimos sin calificar. Pero sí. Pero sí. Hablo de los tres genéricos. Sí. Sí. Efectivamente. Y bueno. Y es el que más se usa con diferencia. Pues. Buenísimo. Bueno. Pues vamos a cambiar de ejército. Y vamos con Glutos. Malo. A pesar de que le hicieron una rebaja de puntos. Creo que ni así se va a jugar. Todavía necesita. Bueno. Vamos a decir que ya necesita lo que es el. Que le cambie. Que salga el nuevo tomo de Slanes. Sí. Y que lo. Que lo retoque. El chico diciendo que las habilidades que tiene. Aunque hay cosas que se le podrían cambiar. Porque hay cosas muy buenas que le llegan. Pues en ronda 4. Ronda 5. Pero. Es que. El problema es que. El problema es que este tío. Da. Bonos. A los mortales. Los bonos buenos. Están a partir de ronda 3. Y los mortales en ronda 3. Ya no están en el campo de batalla. Pues me. Uno de los problemas. No sé. Es. Una miniatura de Sogles. Le subieron muchísimos puntos. Al pasar a la tercera. No. O sea. Se dejó de jugar ya completamente. Y le bajaron los puntos ahora muy recientemente. Y Slanes no. No está pasando por un buen momento. Y de hecho estuvo tirando del. Bueno. Del encarnado hace poco. También subieron los puntos. Es decir. No. Realmente. Slanes no está terminando de funcionar. Entonces Glutos. Pues tampoco. Y si quieres. Pues. A ver. Ah bueno. Dime. Es que. Que sí. Que las habilidades. Pues está. Está guay. Pero. Por ejemplo. Hay habilidades. Que están en el wascroll. Que se degradan. Se degradan. Además. Como en. Como en segunda. Quiero decir. Que le pasa un poquito. Como ya veremos más adelante. Con. Con Catacross. ¿No? Que. Son habilidades. Que enseguida pierdes. Y las. Y las vas a seguir pagando. El movimiento. Se grada. Mogollón. Y luego. Tiene la cosa. De que el perfil de ataque. O sea. Tú ves un pedazo de bicho. Y el perfil de ataque. Es que da. Vergüenza. O sea. Pero. Pero que dices. Que te va a llegar. Va a pegar a algo. Y no va a hacer. Absolutamente. Nada. Y si por lo menos. Sus habilidades. Pudieron afectar. También a. Yo que sé. A. A los. Demonios. O tener algo con los demonios. Dices. Todavía. Pero nada. Basurilla. Como el siguiente. El Keeper. A ver. El Keeper. El problema que tiene. Es todos los cambios. Que le hicieron. El. Que no se puede dar la vida a sí mismo. El cambio del foco. Porque. Y que. Bueno. Y que vale muchos puntos. También. No tiene salvaguarda. Son. Son. 14 heridas. 14 heridas. Salvando al 4. Y termina volando por los aires. El no poder darse la habilidad. De pegar dos veces a él mismo. Se tiene que dar otra unidad. Más el foco. Que no es tan bueno como antes. Pero la verdad es que. Perdió mucho. Es decir. Tenían que haber bajado los puntos. Incluso. El daño que tiene. Tampoco. Eso no es el daño que tenía antes. Porque antes. Cuando pegabas dos veces. Aún con él. Decías. Pues vale. Pegas dos veces. Lo rentas. Ahora mismo. Pues. Creo que se ha quedado. Bastante atrás. Es que el problema. Es que. Lo de pegar dos veces. Ahora mismo. En el lanes. Con el único que te puede servir de algo. Es con sigla. Con sigla. Porque todo lo demás. No pega. Nada. Y luego tienes que el mismo. Es que. O sea. Los ataques. Digamos. Los ataques buenos. Los ataques de calidad. Son. Dos. Ok. Y tampoco. Tienen. Un reen exagerado. Se te puede caer la mano enseguida. Dependes de. El seis para herir. Y de. Y de algún seis para impactar. Y luego. Y no tener heridas. Porque si no. También te baja el daño. Sí. Y luego. Lo. El otro. El ataque básico. Digamos que. Bueno. Podían haberle puesto ahí. Seis o seis. Nada. Cuatro ataques. Pues nada. O sea. Es que. Es que. Es que más antes. Tenías el objeto. Para hacer que volara. Porque no. No vuela. Entonces. Antes podías hacer que volara. Tenía más. Podías hacer. Tenía más. Además de volar. Le daba movimiento adicional. Unos objetos antiguos. De segunda. Y. Al haberlo perdido. Pues también. Le quitó importancia. Y el foco. El foco que hacía. Que podías hacer varios combates. Pegando tú con todo. Y entonces. Claro. El rival. Estaba mermado. Entonces. Tampoco te hacía tanto daño. Y hoy en día. No pasa eso. Entonces. No hay ese foco. Lo único. Lo de no apilar al rival. Entonces. Bueno. Se quedó muy atrás. Y es una pena. Pero bueno. Archaón. ¿El nuevo o el viejo? El nuevo. Sí. No. Aunque. Para que el viejo. Cuente el viejo. El nuevo. A mí me gusta. Es muy caro. Yo creo que lo tendría también entre estos dos. Porque el problema que dices. Es. Es el coste de puntos. Se lleva. Toda la lista. Claro. Ha perdido. A ver. Ha perdido. Aguante. Sobre todo. Contra la saturación. Ahora la saturación. Le duele muchísimo. Bueno. Ahora. Pero ahora tiene más heridas. Y salvaguarda de 5. Es decir. Aguanta. Aguanta más. Que antes que la saturación. No. Porque antes. Era muy fácil. Con los. Sorcererlos. Poner a este pavo. Salvando al 2. Ah. Vale. Ignorando. Ignorando. Y repitiendo unos. Vale. Vale. No. Pasa que decías. Pues igual scroll puro. No. 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 Entonces. Ahora. Es verdad que le puedes poner con un menos de un herir. A herirle. Que antes también. Lo podías tener. Y. Y claro. Ya no puedo acumular tanto salvación. Sabes. Porque quieras o no. Perdí una fuente que era automática. Y es verdad que tiene el guard de 5. Que oye. A mi me gusta muchísimo. Pero por ejemplo. Con toda saturación. Yo te digo que el otro día. 20 Vladeis. Se lo contaron. Seis. Le acumularon ahí un poquito de. De menos uno a salvar. Y. Te meten. 40 ataques. 50 ataques. Y vuela. Vuela. Yo creo que de aguante. Me parece que está bastante bien. A pesar de eso. De que el. Sí. Pero ha bajado. Ha bajado. Aunque el. Sorte del lore. Ya no pueda buffar tanto. Que. Que era una burrada. Lo que podían hacer. Con algunos hachaones. Creo que también el problema que tiene. Es que antes podía pegar dos veces. Y ahora no. Cosas buenas que tiene. Bueno. Pues que. El libro. Otras cosas también han mejorado. Pero han subido el coste. Y bueno. La miniatura no me parece que sea mala. El problema. No. Mala no es. No. De hecho. Cuando salió el libro. Cuando vimos el libro nuevo. Mi duda estaba en. Si. Con esos 860 puntos. Realmente. Dónde iba a estar situado. Si realmente. Estaba ajustado la miniatura. O iba a ser demasiado caro. Y bueno. Creo que. En comparación de estos otros. De que vemos aquí arriba. Creo que estos. Están mejor. Están un peldaño por encima. De lo que sería. A Chaon. Y A Chaon. No sé. Si tuviera que ponerlo por aquí. Seguramente estaría en la primera posición. O por ahí. Es decir. No. Está. Como decíamos. Para mí también estaría en regular. Y estaría ahí intermedio también. ¿No? Como decíamos antes. Ahí ahí. Mita a mitad. A ver. Yo te digo. Que todas las veces que lo he usado. Me ha gustado mucho. Creo que se puede jugar con él. Pero ahora mismo. A diferencia de antes. Generalmente va a ser mejor jugar sin él. Las unidades también que hay ahora en el libro. Pero por lo general son más. Son mejores. Pero son más caras. Entonces claro. También puedes llevar menos. Porque todo. O sea. Las mías. Todo. Todo se ha encarecido. Entonces claro. Vas mucho más limitado. Esto es más difícil hacer la lista también. Bueno. Lo dejamos ahí en regular entonces. Yo diría que sí. Muy bien. Bueno. Pues. Vamos con Flesh Eaters. Ya cambiamos a Facción Muerte. Este es el Gold King en Terror Haste. Royal Terror Haste. Obviamente es lo mejor que tiene Flesh Eaters. Pero realmente. Ponerlo un bueno. Esa es la cosa. Es lo mejor. Es lo mejor. Si. O sea. Esto pasa un poquito. Lo de siempre. Puede llegar. Y tienes una mano de la hostia. Y te revienta. Y dices. Joder. Esto está rotísimo. 36 mortales. ¿Sabes? Yo que sé. Puede llegar. Y morirse. Antes de hacer absolutamente nada. Diría ponerlo en regular. Porque. Para bueno. Hombre. No está. No está a la altura de los buenos de esta lista. Ni de Blas. Porque. El problema que tiene es que. Eso. Es muy irregular. Ahí. Va a haber. Va a haber muchas partidas. Que se lo van a comer. Prácticamente sin hacer nada. Y sí. Hay en otras que realmente va a rendir. Por eso creo que no está. Al nivel de los buenos. Las cosas que pueden hacer los buenos. Pero claro. No voy a decir que no me parece una miniatura mala. A pesar que. Cuesta sus puntos. Bueno. Tiene lo que dices. Que tiene daño. Más la invocación. Y todas estas cosas. Y bueno. Pues el siguiente sería el dragón zombie. Bueno. Más o menos. Yo sí que lo pondría en el malo. Es que a ver. Cuesta un poquito menos. Pero no tiene el daño que tiene el terror haste. Se ve menos. A ver. Se ve en algunas listas también de uno y uno. Porque este le da. Creo que el hechizo de él. Creo que era repetir para impactar o para herir. Algo así. Entonces a veces lo intentan combinar. Utilizando varios hechizos y así. Pero creo que el daño que tiene es mucho menor. Y así. Si decimos que el terror haste. A veces lo rentabas. A veces no. Para mí este. Estaría un peldaño por debajo. No necesitas enfrentar mucho contra ellos. La verdad es que no. El daño. Tiene muchísimo menos daño. Te digo. Realmente. De hecho. Soul Blight sí que has jugado. El dragón zombie es el mismo. El perfil creo que es el mismo. El de dragón zombie. Entonces no sé. Para mí está un poco bocho aquí. A ver. Me enfrentaba a Soul Blight. Pero normalmente. Los dragones zombie. Los manejo muy bien. En el sentido de que. Al final los puedes apantallar. A la contracarga. Caen bastante fácil. Etcétera. Aquí. A ver. Tiene sus buffos también. Pero no. No tiene los buffos que tiene Soul Blight. No le vas a darse más un impactar herir. O. No sé. Ataques adicionales a la lanza. Bueno. No lleva el vampiro encima tampoco. Que eso se nota. Para mí estaría aquí. Lo dejamos por ahí. Un interrogante. Y vamos a. A Nagas. Aquí hay. ¿Cómo se dice? Diversificación de opiniones. ¿No? Venga. Vamos a poner un regular de primeras. Para mí bueno no es. Y siempre he dicho que. 955 puntos. Es carísimo. Y sí que en alguna lista ha quedado ahí. Ha conseguido buenos resultados. Con algunas listas. Pero creo que es muy. Muy situacional. Porque son 955 puntos. Es muy situacional. Porque hay muchísimas. Muchísimos. Tiene muchísimos counter en el juego. Muchísimas listas. A ver. Que te va. Que vas a morir. Y hay en otras que. Si consigues apantear lo suficiente. O no tienen. No sé. Un disparo enorme. Puedes ir haciendo cosas. Puedes ir limpiando. La cosa es que. Entre su habilidad. Y. Y su potencia bruta. ¿No? Además de que. De ser tan buen mago. En Nighthound. Sin tener. Sinergias directas. Tiene sinergias. Con lo de revivir. Salvaguarda. Sí. Sabiendo ese. ¿Eh? Sí. La salvaguarda no tiene. Digo. No. Cuando le das el más uno. La salvaguarda. A Nighthound. Ah. No. Nighthound. Nighthound lo puede. Lo puede rentabilizar un poco. Un poco más quizás. Sí. La cosa es eso. Que. Que en Nighthound. Y más por equipos. Por ejemplo. Yo creo que. Que puede hacer. Un papelón. Pero. O sea. Malo no es. O sea. No. No es. No es un keeper. Sí. No es. Sabes. O sea. El tío puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que. Como tú has dicho. Tiene counters muy. Muy duros. Sí. Y que está bueno. Que 955 puntos. Que son 16 heridas. No entiendo que no. No hayan cambiado en su momento. No. Que lo hayan dejado así. Pero bueno. Espero que al igual que Archao. No he metido un rework. En el siguiente libro que salga. Que le hagan también un rework a él. No sé si quieres decir algo más. No. Vale. Pues. Vamos con. Con Showlight. Este el. Este es el. El primero es Bordry. Ya no sé quién puse de primero. Sí. Primero Bordry. ¿A ti te parece bueno Bordry? O sea. ¿Te parece que está al nivel de los buenos de aquí Bordry? No. 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 Tampoco creo que sea malo. Pero. No. No. Malo no es. Pero. Pero yo creo que le falta ¿no? Le falta. Cositas. O por lo menos bajadilla de puntos. Se usa ¿eh? Se usa. Se usa bastante. Se usa bastante más este otro. El señor vampiro. Se usa más. Por el equipamiento. Es que es todo por el equipamiento. O sea. Puedes conseguir que haga más daño que Bordry. Equipándolo bien. O puedes hacer que sea más defensivo que Bordry. Es decir. Puedes buscar. Lo que más te interese lo puedes sacar. Porque tienes. Hay muchos artefactos. Y rasgos y demás. Bordry el problema que tiene es que no lo puedes equipar. Y. Y claro. Tiene un hechizo que es bueno. Pero. Si no te sale. Pues. Necesitas otras cosas que te lo den. ¿Y qué haces? Pagas un Coventrón. O. Pagas a un Manfred. Y cuando pagas a Manfred. Manfred a lo mejor te interesa tenerlo en otro sitio. Pero. Quizás lo tengas que llevar con él. Para que te desee más uno. Sobre todo. Ya no solo por el perfil de Bordry. Sino por el perfil del dragón. Perfil del dragón. Sin bufar. Nosos ataques ahí a 4-3. Pues se te va mucho daño. Lo podemos poner en regulares entonces. Sí. Y el Vampire Lord en Zombie Dragon. También. Es que. Para mí es mejor que Bordry. Pero. El problema es que. Si hubiera el amuleto del destino. Dando salvaguardas de 5. Diría que incluso no se podía poner en bueno. Quita, quita. No. No me acciones a la broma. Pero. Claro. Así. Tal cual. Según que hay esa 14 heridas. Que sí. Puedes tener tu pegada y todo eso. Pero. Las mortales te las sigues comiendo todas. Y son. Son muchos puntos que van ahí. Pues vamos ya entonces. Con Osiarcas. Catacross. El pobrecito Catacross. Yo creo que se ha quedado malo. A ver. Tampoco me parece malo malo. Es decir. El problema es que. Bueno. Arcan es muchísimo mejor. Te aporta mucho más al ejército. Ha perdido. Aparte que ha perdido todo lo que ha perdido los Osiarcas. ¿Vale? Cuando cambiaron las reglas. De que era lo que suponía. Tener cuidado señor. Tener cobertura. Etcétera. Bajaron muchísimo su aguante. Y el tío. Se degrada. Rapidísimo. Por lo tanto. Estás pagando por unas habilidades. Que enseguida puedes perder. Sobre todo como el enemigo tenga disparo. Y. Y. Tiene guard de 6. O sea. Este tío tiene guard de 6. A ver. Sabes que no es fácil hacerle las heridas. Puede ser. Se va a curar 3 heridas en su turno. Nada es la heroica. Es decir. Realmente. El aguante puedes tener. Entiendo lo que dices. Que aunque lo pongas salvando a 2. Gastando su punto de mando. En. Eso. Las mortales te van a entrar casi todas. Porque. No puedes mejorar salvaguarda de 6. Pero no sé. Ahí. No todos los ejércitos tienen el disparo. Va a poder estar ahí. Dándote. Y. Vas a darse. Ese más uno impactar. Que das ahí en área. Aporta también bastante. Vas a tener puntos de mando. Para gastar. Para tener movilidad adicional. En todo el ejército. Por ejemplo. Vas a spamear. Y vas a tener casi siempre habilidades. Que. Que pasa. Que luego también un monstruo enemigo. Pues te va a joder. La cosa. La cosa es. Es. Es todo. Es que. Sus sinergias son buenísimas. Pero por ejemplo. Ahora. Usando ese petrifex. Pues. Pues ya no. No todas las habilidades. Las terminas usando. Luego tiene el hecho de que. Pues el tema de los commands. ¿No? Que. Ahora mismo no te hacen. No gastas tanto como antes. Con petrifex. Yo por ejemplo. Pues normalmente. Siempre tengo commands de sobra. Y no lo llevo a él. Tienes el hechizo. Que da más uno al hit. Y que encima. Tiene lo de. Lo de no tirarse. Presencia inspiradora. Que. Es mucho más barato que este señor. Bueno. Él también te lo da ahí en área. Bueno. Sí. Son cosas distintas. De hecho. Antiguamente se veían a Arkhan y a Catacross. Y luego se dejó de ver a Catacross. Porque ya hacía falta de otras cosas. Porque te hacían falta. Pues. Unidades en el campo. Sí. Sí. Yo antes usaba Arkhan y Catacross juntos. Y me gustaba muchísimo. Además. Siempre iba con Catacross. Pero. Pero bueno. Para mí ha sufrido bastante. Bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo mal. También. Obviamente. Bueno no es. Y en regular. Pues estaba injusto. Porque decíamos. Que también no se juegan las listas. Y. Y por eso. Ahora mismo. Si Arkhan también necesita otras cosas. Así que bueno. Sí. Está justificado. Pues. Terminamos ya con la facción muerte. Y vamos con. Entonces. Vamos con destrucción. A ver. En el tema de ogros. El problema de evaluarlos. Es que claro. Acaban de salir. Ahora la renovación. Los best cloud riders. No se están viendo mucho. El primero es el frost lord en Stormhorn. El otro es frost lord en Thunder Tusk. Thunder Tusk. Y el tercero es Huskar en Stormhorn. Son los que. Los tres que cuestan 400 puntos o más. A ver. No sé si tienes alguna idea de dónde meterlos. Pues. Bueno. Yo no. No lo pondría. A ver. El frost lord en Stormhorn. Se está viendo hasta en la lista de cañones. Pega muchísimo. Con la acción monstruosa. Es. Muy. Muy táctica. ¿Vale? Vale. Poder mover. Y. Exacto. O sea. Es que eso. Es una cosa. Que es que es muy táctico. O sea. Da igual. Que pegue un montón o no. El simple hecho de poder atravesar pantallas. Es. Es una habilidad. Eh. Pues. Pues vamos. Es que justo lo que le. El counter que le haces a este tipo de unidades. Son las pantallas. Y este tío. Pues le dan igual. Y. Y encima. Pues lo puedes equipar para hacerlo todavía aún. Aún más duro. ¿No? Yo ese si lo ponía como bueno. Vamos. De. De cajón. Vale. Sí. Además bueno. Esa la guarda que tiene y todo. Vale. O sea. Lo vas a llevar. En. Muchísimas listas. Bien. Pues eso lo ponemos ahí. Y los otros. Los otros sí que no tengo ni papa. He visto alguna lista que usa los Husqvar y demás y tal. Pero. Pero es que no. La verdad es que no los puedo calificar porque no. No. No los he estudiado. A ver. Voy a ser sincero. Es que realmente tienen. Todos tienen ahí su aporte. Pero creo que el problema de tener su aporte así cada uno. Es que. Claro. Es como todo. Siempre necesitas. Si metes esos puntos ahí. Perdón. No te caen cuatro cañones. No lo vas a meter en otras cosas. Y. No sé. De que mueven un poco menos. Todo eso. Bueno. Son complicados. Bueno. El segundo. El primero ese. De Thunderstork. Mueven un poco menos. El otro no. Pero. No sé. Vamos a dejarlos ahí. Más adelante. Ya veremos cómo va evolucionando. Bueno. Bueno. Goblins. Si esto no. No tienen. Club de Boy tampoco. Y bueno. El Rogue Idol ese. Es de. Ah. Verdad. De Fort Worth. Pero ese es de Fort Worth. Claro. Por eso no. Eso no lo puse. No está metido. Así que nos queda. Vamos con. Gordrak. A ver. Claro. Es que. Es que decir que es malo. Claro. O sea. A ver. Gordrak. No es malo. Pero es que. Tienes el Mawcruzha. Que es mejor. A ver. Vamos a poner la Mawcruzha. En buenos. Sí. Sí. Vale. O sea. El Mawcruzha. Está. Está muy bien. A Gordrak. Que tienen manía. Está claro. Siempre. La Mawcruzha. Siempre fue mejor que Gordrak. Por lo menos. En el libro. O sea. En el libro de segunda. Era mejor. En el libro de tercera. Es mejor. No sé. Le tienen inking a Gordrak. Y realmente. A Gordrak. Si. Que Gordrak. Ya cuesta más que la Mawcruzha. Pero sigue estando por encima. Que a Gordrak. Ponle. Ponle salvación de tres. Como la Mawcruzha. Y luego. Pues. No sé. A partir de ahí. Se empezaría a jugar. Porque la Mawcruzha. O así. Le puedes meter rasgo de montura. Y rasgo de héroe. O sea. Y artefacto. Todo. Puedes meterle todo. Pero a Gordrak. Ponle salvación de tres. Si no. No se va a utilizar en la vida. Bueno. No sé. Es que. Los personajes únicos. Tienen que tener algún tipo. De habilidad. Especial. Interesante. O tener la suficiente personalidad. Como para que realmente digas. Vale. Lo pongo. Por ejemplo. Kairos. ¿No? Kairos tiene el hecho de que lanzan. Especial. Más. Tiene el lado del destino. ¿Vale? Lo del lado del destino. Ya dices. Vale. Ya merece la pena. ¿No? Meterlo en lugar del. Del pollo genérico. Pues aquí pasa lo mismo. Tienes que decir. Si son iguales. Con cuatro cambios. Pero algunos de esos cambios. Van a peor. Pues pues. Para que vas a. A gastar en uno. Claro. Gordak. Lo que tiene es que. Hace más daño. Tiene. Tiene más ataques. Y aparte. Contra. Que es un arma. Es contra magos. Y otro contra héroes. O algo así. Que tiene. Tiene algún bonificador. Pero claro. Es que la macruza se juega. Teniendo dos ataques de menos. O creo que son. Sí. Dos o tres. Creo que son dos ataques menos. Pero teniendo más uno a salvar. Entonces claro. Es que. Todo el mundo utiliza. La macruza con salvación de tres. Nadie la utiliza con salvación de cuatro. Por eso. Por dos ataques. No. No sacrificas uno de salvar. Y. Y menos pues eso. Lo que tú has dicho. Los rasgos de mando. O sea. El rasgo de mando. Perdón. El. De montura. Bueno. Pero todo. Sí. Todo es bueno. Hay rasgos. O sea. Hay todo bueno. Sí. La macruza. De hecho. Muchos se lo ponen incluso con un tomo arcano. Y Master of Magic incluso. Otros. Te llevan el destroyer. O el flaming weapon. Sí. Hay cantidad de cosas. Sí. El flaming weapon. O si no te haces el teleport también. Dependiendo de lo que te interese. Te puedes salir bien. Hay muchas cosas. Hay muchas combinaciones. Hay que se pueden hacer. Pero no sé. Para mí. A ver. Gordlack. Es que ponerlo en malo. No sé. Se me hace raro. Pero es que. Es que no se. A ver. Por balance interno. Es malo. Sí. Sí. Dentro del libro. Claro que es malo. No se usa nunca. Es la única miniatura. Bueno. Bueno. Los brutos tampoco se usan mucho. Pero sí. Es la miniatura que menos se usa de Ironyog. Bueno. Podemos ponerlo en malo. Por balance interno. Por si. Está bien. Más convencido. Y el último que nos queda aquí. Decimos que son sobre gemas. No lo vamos a ver. Porque es realmente. Aquí estamos viendo unidades dentro del ejército. Y son sobre gemas es todo el ejército. Si ya puedo hacer una review. Y es un poco más complicado situarlos. Porque puedes hacer distintas cosas ahí. Y justo acaba de salir también. Lo vamos a dejar a pa otra vez. Cracknos. Yo diría que regular. Es que. Bueno. Bueno. A ver. Tiene un warscroll que mete miedo. Claro. Pero la cosa. A ver. La cosa es lo de siempre. Tiene un warscroll que es la hostia. Pero el tío tiene que pegar a lo que toca. Y tiene que matar 700 puntos. 700. Vale. Ahora no. 720. 720. Sí. Pero bueno. Sí. Tiene que matar 700 puntos. Para que merezca la pena haberlo tenido en el campo de batalla. Que dice. Vale. Puede condicionar al rival. Depende del rival. Sí. También te abuso. Porque te da lo de carga con 3 de 3. 3 de 6. Perdón. Pero. Es la cosa. Que todo lo que sea cuerpo a cuerpo. Cuando vale tanto dinero. Tanto dinero. Tantos puntos. Dinero también. Es típico. Cuando vale tantos puntos. O realmente. Te cunde. O nada. ¿Sabes? O sea. Es que. Lo vamos a poner ahí. Y alguien nos puede decir. Ah. Pero ¿cómo pones a Kronos en regular? Si llegó. Y me reventó 40. No sé qué. De una hostia. Y dice. Ya. Sí. Bueno. Pues. Pues. Y habrá partidas. Yo me he enfrentado a Kronos un montón de veces. Y hay partidas donde el pobre se ha tirado. Enfrascado. En una esquina. Tres turnos. Y dices. Vale. Pues ahí no. No he hecho nada. Aún recuerdo. En un torneo. En Pandua. La última partida. Era Kronos. Era la Mao Kruza. Pero la Mao Kruza. La anterior. Aún no habían renovado. El libro. Fue justo antes de la renovación. Y era la Tan Kruza. Que salvaba al 2. Y. Y terminé limpiando todo. Menos Kronos. Quedó Kronos. La única miniatura del rival. Y. Y nos la jugamos. O sea. Se la jugó a intentar matarme. A Manfred a la carga. Que no llegó a cargar. Pero también. Fue eliminar el resto. Y luego era en plan. No puedes puntuar. Porque. Solo te queda Kronos. O sea. No puedes robarme los objetivos. Y ahí estuvo la cosa. Entonces. Es una miniatura. Es una miniatura. Que son muchos puntos. En la misma cesta. Y eso no. Tiene. Aunque mueve 10. Pues va degradando. Las mortales. Le duele mucho. Aunque tenga salvaguarda de 6. Y luego dices. Que es una miniatura de pegar. Es como una Mao Kruza. Pero la Mao Kruza. Por ejemplo. Tiene una movilidad. Que no tiene Kronos. Te da. O sea. Gasta un punto de mando. Y puede utilizarlo. En 3 unidades. Y sobre todo. La movilidad. Es que la movilidad. Es la leche. Poder volar. Es mucha diferencia. Claro. Es que es eso. Es una miniatura. Que no vuela. Y que tiene mucha peana. Yo recuerdo. En una partida. Por ejemplo. Que. Yo iba con Nargel. ¿Vale? Y. Y era un despliegue largo. ¿No? En el Generals anterior. Y. Y nada. Pues le dejé empezar. Y tal. Me tocó doble turno. Pues. O sea. Si ya empieza él. Él no te llega a cargar. En el primer turno. Porque. En este caso. Era un despliegue largo. Yo ya tengo. Oportunidad. Con un doble turno. En puntuar dos veces. Y luego. Cogí. Y le metí. 20 Black Evaders. Con. Con las tres heridas. ¿Sabes? Y se lo metí. Pues. Tapándole el hueco. Que le permitía avanzar. Ahí se quedó dos turnos más. Es que. Le cedí el siguiente turno. Se lo cedí. Vamos. Para tenerlo trabado. Claro. Digo. Es que no va a salir de ahí. Y efectivamente. Pues. Pues ya está. Ya estamos hablando. De. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco turnos. Mínimo. En los que no puntuó. Entonces. Tienes 700 puntos. Que. Que no han hecho nada. En cinco turnos. Y si llegas a matar. Si llegas a matar los 20 plague virus. Que al final. Pues. Concedimos la partida ahí. O sea. Se acabó la partida ahí. Si los llega a matar. Ha matado 300 puntos. En. Media partida. No. No te salió bien. No te salió bien. No. No le salió bien. O sea. Hay alguna cosa que quisieras cambiar. Cosa que cambiarías. Ahora mismo. Una vez. Una vez vista. Modificarías ahí algo. Bueno. Si. Los que dijiste que. No coincidían. Sí. Yo creo que. Que. La patata. Depende también mucho. Es lo mismo de siempre. ¿No? Al final. No tiene manos a castear. Entonces. Y sus hechizos van a siete. Yo la uso siempre. Siempre que puedo la uso. Pero. Pero. Es verdad que. Siento que a veces. Lo que hace mucho daño al combate. Está demasiado. Sobrecosteado. En comparación a. A otras unidades que tienen habilidades. Que no requieren. Ese. Esa exposición. Madre mía. Pregunta. Tienes mucha prisa. Si no tienes prisa. Añadimos ahí la categoría que antes no añadimos. Regular. Regular bien. Eh. No. Prisa no tengo. Pero bueno. Tampoco hace falta añadir esa categoría. Mira. Aquí añadimos una. Vamos. Cambiamos. Bueno. Uy. Ya la estoy liando. Jeje. Eso. Ahí. Y a ver esta. Regular bien. Y vamos a poner así. Venga. En este amarillo. Está bien. Bueno. Entonces venga. Regular bien. Patata. ¿Qué más metemos aquí? Gotrek. Gotrek. Al Ariel. Metemos. No sé. De estos. Yo estos los veo de buenos. Todo lo que hay aquí arriba. Sí. A ver. A Valenor a lo mejor. No. A Valenor ahora mismo está. No sé. Que creo que está súper bien. Pues entonces. Lo demás lo dejaríamos ahí. O sea. Bueno. El pollo sigue siendo bueno. Aunque Kairos es mejor. Pero el pollo sigue siendo bueno. Y de aquí. Alguno de estos que subiría. Marcha aún quizás. A regular bien. Marcha aún quizás. Marcha aún quizás. Crack nos. No. Es que Crack nos al final. Es que. Es que. Tú. Cuántas. O sea. Tú piensa. Cuántas listas has visto que hayan ganado con Crack nos. Pues alguna. Pero no. No puedes decir que es un tío que. Que te vaya a dar muchas partidas. Es el problema. El gran problema que tiene. Es el problema que tiene. Que también. O sea. Van ejércitos que no suelen brillar. Vale. Bueno. Y aquí. Justo además. El código de colores lo puse al revés. Qué bien. Claro. Es lo que yo estaba diciendo. Digo. Qué raro que el bueno sea. Venga. Sí. Es que me acabo de dar cuenta lo que estaba poniéndolos. Venga. Vamos a cambiar todos. Para que así quede. Aunque no quedó de antes. Pero bueno. Ahí. Vale. Entonces. Bueno. De regulares. Bueno. Creo que están bien los regulares. Y los malos que dijimos. Aquí ya. Ya no haría falta nada más. Pues nada. Termino. Recorto aquí. Aquí sí. Para que quede. Esto sería la tier list. Ya. Que aquí cerrado. Muy bien. Pues nada. Hemos dado un buen repaso. Porque son bastantes unidades. Creo que eso. Hay alguna cosa que también la gente. Pues diferirá. A lo mejor. Pues no sé. Crondis. O bueno. Con Karazai. No. Crondis. El mago. Que a lo mejor lo metería. No sé. En regular bien. Ahora con la bajada de puntos. O también lo típico. No. Alguna unidad que quizás. Bueno. Puede estar un poco más arriba. Es que lo de regular. Regular bien. Todo esto siempre es un poco subjetivo. Sí. A ver. Yo quiero decir una cosa. Que puede sonar muy evidente. ¿No? Pero. Pero lo digo porque. Esta tier list. Pues al final. Se vuelve mucho en la comidilla. Hemos intentado ser objetivos. En el sentido. De que. Aparte por el wascroll. Digamos que hemos puntuado un poquito. Sus. Resultados en el meta. Pues con los datos que tiene Alberto. Con los datos que hemos visto. ¿No? En general. Pero al final. Muchas veces. La experiencia de. De uno mismo. ¿No? Pues va a hacerte sentir. Como que. Que estamos diciendo. Pues alguna barbaridad. ¿No? Es lo que he dicho. Alguien. Alguien que llegue. Y crack nos le haya reventado. Media lista al solo. O. O que. Haya llegado. Se enfrentado a Nagash. Y no haya tenido manera. Ni de tirarle hechizos. Ni de. Ni de tumbarlo. Ni nada. Va a decir. O sea. Pues esta gente. Como pone esto aquí. ¿Sabes? Pero. Pues. Al final. Lo ves. Y en la mayoría de casos. Pues ves que no. Que no pasa. Eso. ¿No? Lo que pasa. Que. Pues como todo. Aos tiene mucho de piedra. Papel tijera. Y. Y. Incluso un día. Con unas malas manos. O con unas muy buenas manos. Del rival. Pues puede hacer que. Que. Una miniatura mala. ¿No? De repente. Coja. Y te. Y te haga el día. Y ejércitos. Que están mal. Que tienen las miniaturas. No. No lucen. Pues a veces también. Sacan muy buenos resultados. Y. También. Mira. Eslanes. Que siempre decimos que está mal. Eslanes. Pues. Imagínate. Como ven. Con encarnado. Un poco de mano. Y algunas cosas. Pues a veces. También se lleva. A buenos resultados. El tijoslanes. Pues. Pues. Se ha llevado. Eso. A una. A dos sorpresas por ahí. El grume. Spyter. Lo acabé de dar hace poco. En un torneo por equipos. Siempre. Siempre hay cosas. Siempre hay cosas que salen por ahí. Y ejércitos que a lo mejor no se están siendo muy jugados. O no les va muy bien. Y de repente. Pues. Sale una lista que. Da la sorpresa. No sé. City of Sigmar también. Por ejemplo. De vez en cuando también da sorpresas. Y Slaves. Con el libro antiguo. Que todavía se está jugando en el libro antiguo. En la mayoría de sitios. También está dando sorpresas. De vez en cuando sale. Un 5-0. Es decir. Se juega poco. Pero de repente sale con un 5-0. Con ciertas unidades. Y dices. Bueno. Es que Slaves no estaba ganando nada. Y de repente. Bala. Acaba de hacerse un GT. Pues eso. Hay muchos factores. Y lo que comentabas. Del piedra, papel, tijera. En Agos pasa muchísimo. Y creo que GamesCosorsos está muy contento con eso. Porque. Tú imagínate. De repente empieza a ver. Bueno. Y los mapas también influyen muchísimo. Obviamente. Los mapas. Y los bounty hunters. Todo esto influye muchísimo. Pero. Por ejemplo. Scraven. Scraven. Se puede adaptar. Quizás. Las bestias. Monstruos y así. No le va demasiado bien. No es lo mejor. Pero. Scraven. Si de repente. Se empieza a ver un meta de hordas. Bueno. Zankul va a estar ahí. Vamos. Con una diana del enemigo. Pero va a estar arrasando. Entonces. Creo que tiene. Hay esos factores. Que te toca contar ciertas cosas. Y sabes que estás fastidiado. Fastidiado. Pues bueno. Nada. La gente que eso. Que opine. A ver que le parece. Y eso. Cosas que subían. Que bajarían. De las listas. Siempre como todo. Pues razonando. Dando razonamiento. Nosotros hemos dado nuestro razonamiento. Porque ponemos una cosa en un sitio. Otra en otro. Y lo mismo. Que a lo mejor aquí alguien dice. Pues Gordrak. ¿Cómo va a ser Gordrak? Malo. Si. Si tiene un poder brutal. Pero claro. Y a lo mejor lo comparas con otras miniaturas que tienes ahí. Y claro. Es mejor. Por ejemplo. God King. Glot King. Hay gente que le gusta. Glot King. Pero claro. A la hora de las comparativas. Es complicado. Hay que. Hay muchos factores ahí. Y claro. Hay que valorar más cosas. Que no solo el War Scroll. O no solo las partidas que jugamos. Sino. Un poco de forma. Un poco más. General. Y nada. Después de dar. De dar la turra con estas últimas palabras. ¿Quieres añadir algo más antes de terminar? Suscríbete y dale a like. Eso ya. Ya lo sabe. Bueno. Es así. Un placer. Y nada. Gracias por estar aquí. Para amenizar lo que susto un poco. No ser ahí un monólogo. Y tener siempre una segunda opinión. Muchas gracias. Bueno. Y sabes que estás invitado aquí cuando quieras. Nada. Un placer como siempre. Charlar contigo. Y nada. Y para los demás. Pues nada. Dejad vuestro comentario. Si no se está de acuerdo con algo. Y hasta la próxima. Gracias.